laudes o oración en la mañana, en la tarde, son sugerencias, no son para mí, para coleccionar, para ver, mira, fulano está rezando o no, 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 eso es para ti, para hacer un compromiso con el Señor en estas semanas, antes y durante la cuaresma, para que podemos seguir en este crecimiento con nuestra vida espiritual, y eso vamos a entregar saliendo de la misa, ok, hay suficiente para todos, y pueden ponerlo en lugar en la casa, como refri o en espejo para acordarnos de lo que estamos haciendo, ok, este año no vamos a tener un retiro de la cuaresma, vamos a hacerlo antes de la cuaresma, para prepararnos para la cuaresma, ok, el Padre Bill y yo y el diácono estamos organizando también este retiro, vamos a hacerlo es cinco en la noche y seis en la mañana, viernes y sábado, en la noche y en la mañana, ok, y vamos a usar es entrando en este año de misericordia, vamos a reflexionar en una de las palabras de la Biblia acerca de la misericordia, eso sería pues un impulso para entrar en la cuaresma, y también lo que queremos hacer durante la cuaresma, es formar comunidades en que nosotros en estas seis semanas de la cuaresma, podemos reunirnos en las casas para reflexionar sobre las lecturas del domingo y también el mensaje que tenemos en la homilía, es decir, conectar lo que hemos celebrado aquí con otros en la parroquia para aumentar nuestra fe, pues hay muchos de nosotros y es un compromiso pequeño, solamente una vez a la semana durante seis semanas de la cuaresma, vamos a tener más información acerca de eso en el boletín y también en el sitio web que tenemos, ok, queremos seguir empezando con eso, pero también con el retiro a días cinco y seis de febrero, si es posible, por favor, de marcar o registrar para que tengamos una idea de cuántos van a venir. También, en la Semana Santa vamos a presentar de nuevo la Villacruz, vamos a invitar a los jóvenes para participar, vamos a tener la primera reunión este miércoles, no, este jueves, este jueves el 28 a las seis de la tarde, ok, Kevin Hilger otra vez va a organizarlo, pero quiero invitar a los jóvenes para participar en ese Villacruz con la reunión el 28 de este jueves. Y también hay, pues, hay mucho, muchas dudas, muchas cuestiones acerca de lo que está pasando en nuestro país con inmigración, con ICE, y vamos a invitar a esta Sara, la abogada Sara, que va a hacer una presentación el otro domingo, el 31, después de la misa, aquí. Ella va a venir, si tienen dudas, ella va a aclarar, pues, lo que son los derechos de cada persona, ok. Todos están invitados después de la misa, el 31, en ocho días. Ahora quiero invitar a dos personas para dar un testimonio de Nueva Vida que han vivido. Mira, dos jóvenes. ¿En inglés o español? Español. Muy bien, ok. Buenas tardes, mi nombre es María, tengo 17 años y este fin de semana viví el retiro de Nueva Vida. Antes de estos tres días que pasé en el retiro, me sentía muy sola, triste, enojada y no conocía el verdadero amor. Me la pasaba buscando amor en los lugares y cosas equivocadas que solamente llenaban mi corazón de felicidad temporal. Llegué muy indecisa al retiro porque no sabía lo que iba a pasar. Tenía mucho miedo de abrir mi corazón, pero decidí abrirlo y por fin me sentí llena de amor. Ya no me sentí sola. Después de 17 años de vida, le abrí la puerta de mi corazón a Dios y sentí la verdadera felicidad. Antes solamente buscaba a Dios cuando necesitaba algo, pero ahora entendí que lo necesito en mi vida siempre y que Él nunca me dejará sola y siempre me va a amar. Me falta muchísimo por vivir y sé que tendré muchos problemas, pero mi Señor siempre me estará guiando. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Miren, yo les quiero comentar lo que pasé antes de venir a esto. Estaba, no sé, me sentía equivocado o sentía que yo podía con todo. Más bien estaba equivocado. Pero después de este retiro de nueva vida, comprendí que no estoy solo, que Dios está conmigo. Que todos nosotros necesitamos de algo que nos llene, que nos dé esa paz interior para seguir luchando día a día. De comprender que nuestra vida no está vacía. Que todos nuestros problemas pueden ser resueltos. Pero solo hay alguien quien nos puede ayudar, que es Dios. Y si nos acercamos a Él, encontraremos el camino y la luz que estamos buscando. No, yo no sé, aparte de todo esto, yo quiero invitar a, no sé, no nomás a jóvenes, adultos, a todos. Es una experiencia tan linda, que no les quiero decir qué tipo de experiencia, quiero que la vivan, así como yo la viví. Quiero que encuentren a Dios y que sepan que es un Padre lleno de amor para nosotros. Que podemos vivir en la luz, a pesar de que nuestra vida muchas veces esté llena de oscuridad. Que sigamos esa luz que está enfrente aquí de nosotros, pero que muchas veces no la vemos. Es todo lo que les puedo decir, pero la verdad invito a mucha gente que vivan esta experiencia. Vivanla, vale la pena. Quiero hacer la bendición de la Virgen Peregrina y las dos familias. Y nosotros seguimos rezando por vocaciones en nuestra familia, de nuestras familias y en parte de nuestras familias también. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta imagen, sobre estas dos familias que van a rezar esta semana. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu imagen, que peregrina en este mundo, imagen de la gloria futura, a la que espera llegar, haz que tus fieles, que han elaborado esta imagen de la Santa María, haz encompiadamente sus ojos hacia ella y lo expandezca como modelo de virtudes para todo el pueblo de los elegidos, para que puedan salir de nuestras familias, vocaciones inspiradas por ti, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. ¿Quieren entregar? Amén. Y también quiero felicitar a todos los participantes, yo creo 58 de ustedes, de nuestra parroquia y unas parroquias más también, que han vivido este retiro empezando una vida nueva, inspirando por todo el mensaje del amor de Dios y su salvación. Todo lo que celebramos en la Eucaristía realmente es este mensaje de retiro, para que pueda profundizar en nuestras almas, para que podamos vivir lo que hemos recibido. Entonces, pues, felicidades a ustedes, porque ahora una nueva vida empieza, ¿no? Por un día, pero es una para una vida, hasta la vida eterna, donde vamos a pedir una bendición sobre ustedes. Dios todo por hermoso, queremos gracias por tu amor, gracias por la salvación que hemos recibido a través de tu Hijo Jesús, y la manera que nosotros podemos vivir en tu amor por tu Espíritu Santo. Pues envíe a su Espíritu Santo sobre nuestros hermanos y hermanas, tus hijos, tus hijas, que pueden seguir viviendo en este camino hacia ti y contigo, pueden compartir lo que han recibido de este retiro de ti, de tu amor y tu salvación. Señor, bendícelos y llénalos con su Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades. También gracias a todo el equipo que estaba preparando por casi meses, también entregando su tiempo para realizar este retiro. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Que la bendición de Dios todo por nosotros. Padre, el Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo la protección de San Francisco de Sales, pueden ir en la paz del Señor. En la paz del Señor. El canto de salida es el número 1215-1215. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. No hay nada más perfecto que el amor. El amor nunca pasará. Porque Dios es amor. El amor es comprensivo, es servicial. No ten envidia, ni busco el mar. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. No hay nada más perfecto que el amor. El amor nunca pasará. Porque Dios es amor. El amor nunca pasará. No hay nada más perfecto que el amor. No actúa con vajenza o pretensión. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Porque Dios es amor. No hay nada más perfecto que el amor. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Porque Dios es amor. la sondra. Porque Dios es amor. Que Dios es amor. Cuando acción. No hay nada más contingent, en la sondra, en la sondra, El amor nunca pasará, porque Dios es amor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.